y hoy tenemos hoy tengo un invitado especial mi primo ahí está mi primo tiene 5 años él está de forma y tiene instagram si tiene y cómo se llama tu facebook para que te sigan igual después estará en el link de la descripción vamos con las partidas y no hay esperen que me rastro me duele más que... que cuando me enterré un tornillo un tornillo nuestro compañero nos ayuda y si no se va bueno un momento argentino boludo argentino, sos argentino boludo sos argentino, argentino, sos pelotubio, sos polotodo vos tenés polo no, sos polo tío, ábrete, pésamo esto, tengo una cama elástica lo que ha hecho me han hecho una cama elástica que es una cama elástica con esto todo bien, todo correcto y yo se manejo Dr. Boom donde estas? ¡Suscríbete! 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 la partida nada, broma no, no lo digas te va a acusar la gente de youtube si es verdad yo te voy a acusar la gente hay una que tiene a She-Hulk en nivel 23 yo quiero tener a yo soy Groot yo soy Groot yo soy el pelotocino no la 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 si hay una hay una que cual cual es la misma que esta solo es que tiene para ver que me gusta el pelotocino ah si, yo se cual es a mi tambien me gusta pero no lo puedo el fofin con mira si con migas de pan ee ee a mi pana miguel mi pana miguelo el pana miguelon 36 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.